Ante las constantes enfermedades presentadas en los mexicanos y que en ocasiones son la causa de muerte de estos mismos, el Instituto Politécnico Nacional Campus Zacatecas realiza la segunda jornada politécnica de prevención y salud integral entre sus estudiantes y con el fin de combatir problemas como diabetes, hipertensión, salud sexual, entre otros. La inauguración de nuestra segunda jornada politécnica de salud integral. Buscamos con estos ejercicios llevar a cabo diferentes acciones que permitan a los jóvenes conocer más sobre aspectos de salud, que tengan un mayor cuidado de sí mismos, que identifiquen riesgos, que pasen a los diferentes módulos que con el sector salud aquí del estado Zacatecas que malamente nos están apoyando. Lleven a cabo ejercicios como la detección de diabetes, de hipertensión, pláticas sobre adicciones, pláticas sobre enfermedades de transmisión sexual, en fin, temas que son de mucho interés para la juventud hoy en día, tomando en consideración que la Organización Mundial de la Salud dentro de sus estadísticas establece que al año en el mundo fallecen 2.6 millones de personas cuyas edades oscilan de los 15 a los 24 años y además de ello se puede establecer que ya siendo uno adulto, pues padece uno de las consecuencias de una mala toma de decisiones cuando fuimos jóvenes en cuanto a costumbres alimentarias, en cuanto a diferentes factores que no tomamos en consideración para garantizar tener un mejor estado de salud cuando llegamos a una edad más avanzada. Como lo comenté, estudios de diabetes, de hipertensión, va a haber también esquemas de vacunación para aquellos que les haga falta y pláticas, pláticas diversas sobre adicciones, pláticas sobre enfermedades de transmisión sexual, preferentemente. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.